Agua del Pozo Agua del Pozo De la Virgen Mexicana Pa' que aprendieras a querer Y ahora te miro con desprecio sin igual Caray, caray, caray Y si te acercas a mi lado a coquetear Ya no es igual Ya no me sigas maloreando el corazón Ni creas que voy a ser el maje que antes fui Tú te burlaste sin razón De aquel cariño que te di Recuerda bien y no te vuelva a suceder Con el amor no hay que jugar Y si un cariño te produce sin sabores Pa' que te atreves a volver Ahora te miro con desprecio sin igual Caray, caray, caray Y si te acercas a mi lado a coquetear Ya no es igual Más que sabido que al fin te iba yo a perder Te hubiera dado yo a beber Amar el pozo de la Virgen Mexicana Pa' que aprendieras a querer